hola bienvenidos a un nuevo vídeo miren les quiero platicar de la aplicación de kachi es esta morada esta aplicación de kachi es para pagar en los comercios de walmart de bodega horrera de sam's club de superama y ahorita tiene una muy buena promoción para nuevos usuarios yo ya utilicé esta aplicación anteriormente con ella pago en las tiendas que les mencioné y tiene promociones aquí están las promociones lo único que tienes que hacer para registrarte es poner tu número de teléfono te va a llegar un código ese código lo vas a ingresar ahí mis aquí mismo la aplicación y para cargar saldo que es aquí arriba cargar lo vas a hacer directamente en las tiendas igual en las que ya te mencioné y que aparecen aquí mismo lo de cargar con tarjeta de crédito débito no está funcionando ahorita aunque aquí dice que si funciona yo ya lo he intentado en varias ocasiones y no funciona y también ya leí varios comentarios en la misma aplicación donde dice que no está funcionando esto esto de abajo de canjear código promocional si tú vas a una walmart bodega horrera sam's club o superama y miras alguna promotora de kachi ella te va a dar un código para que lo canjees y ese código te va a dar un bono de 200 pesos muy bien entonces aquí abajo dice mira bueno yo ya he aquí estos movimientos esos son los movimientos que yo tengo ok cargué dos mil pesos gasté 1795 pero es por el simple hecho de hacer una una compra ya te da 50 pesos esto fue lo que me dio a mí cuando yo me registré pero ahorita estaban 250 pesos por ejemplo tú vas y cargas a la tienda vas y haces una compra y cargas a tu kachi le cargas 50 pesos es lo mínimo que puedes recargar 50 pesos y compras algún producto de 50 pesos es decir te gastas esos 50 pesos pero al instante te va a dar una recompensa de 150 pesos ok adicional a ello te va a estar dando un 2% de lo que tú gastas como por ejemplo aquí yo gasté en 1795 y me regresó 35.91 ok de esa compra después volví a cargar 1995 gaste 1845 y me recompensó con 36 pesos es el 2% de estos 208 me recompensó 4 pesos de estos 175 me recompensó 350 aquí cargué mil pesos gasté 217 y me recompensó 4 pesos y en esta última que fueron los 876 no me recompensó nada porque la compra tiene que ser el pago completo y yo en esta ocasión eran mil pesos lo que gasté y como nada más tenía 876 pesos lo demás lo pagué en efectivo entonces ella no me dio una bonificación del 2% y las promociones que están disponibles en este momento por ejemplo esta que es la que les mencioné del 2% es siempre son todas tus compras esta te regresa comprando productos de fútbol y la villita noche buena san rafael food te está regresando el 50% de bonificación en compras mayores a 200 además del 2 del 2% del reembolso que te va a hacer y la vigencia es del 24 de marzo al 29 de abril la máxima bonificación que te puede hacer son 200 pesos por ejemplo si si compras 400 pesos en esos productos te va a regresar una bonificación de 200 pesos si quieres comprar más es por compra si quieres comprar más de eso lo tendrás que hacer en dos transacciones aquí está la promoción la promoción recibe 150 en tu primera compra de 50 pesos o más y se recibe 150 de bonificación si realizas tu primera compra con la aplicación caché más que efectivo en tienda física ok porque también puedes comprar en línea y pagar con caché pero entonces ahí no te aplicaría los 150 de bonificación monto mínimo de compras son 50 pesos y adicional a ello te van a hacer el 2% también de cashback y aquí por ejemplo aquí si dice promoción válida en tiendas bodega horrera mi bodega bodega horrera express super ama sam's club walmart super center walmart express en toda la república mexicana que hay que checar muy bien en todas las promociones y vas a si quieres aplicar alguna porque algunas únicamente seleccionan algunas tiendas esta es para todos y dice que la bonificación límite de 150 y sólo aplica para la primera compra y sólo es válida para nuevos usuarios o aquellos que nunca hayan realizado pagos en tienda o sea que si tengas la aplicación la descargas es ahí la tienes pero nunca la has utilizado la vigencia es del 22 de marzo al 10 de abril solamente aplica para los primeros 12 millones de pesos o sea el cashback de los 150 pesos que le van a estar haciendo a todos los nuevos usuarios nada más va a llegar a un tope de los 12 millones de pesos pero como es una aplicación muy nueva la verdad mucha no mucha gente la está utilizando y ya pues para que te regresen los 150 pesos únicamente tienes que ir a tienda tienes que cargar 50 pesos tienes que gastar esos 50 pesos y entonces te van a regresar los 150 pesos y te van a regresar el 2% que digas de 50 pesos te van a regresar un peso el 2%